¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Grecia Torres de tu canal G-Ambiencia TV Y bueno, fui invitada para ser jurado del casting presencial para el evento El mega-evento que se va a realizar el 20 de mayo es totalmente gratis Así es que pueden ir con todo surfando a este evento que va a estar muy bueno Se inscribieron más de 115 grupos En serio, son una gran cantidad de grupos que existen en Lima ¡Y siguen aumentando los grupos! Pero obviamente que al casting llegan todos, ¿no? Llegaron a ser unos 80 grupos que estuvieron ahí presentes En serio, fueron demasiados Te les cuento un horario en que pueden presentarse Pero siempre al final todos esperan la última hora para presentarse Y es que nos quedamos, pensamos, quedamos hasta las 7 de la noche Y nos terminamos quedando hasta las 10 para ver a todos los grupos Y es que quería grabar a todos, pero en serio, ya mi cámara murió Pero aquí algunos grupos que se presentaron Las chicas, hay que ver las chicas ¡Tenemos winners! ¡Gózalo! 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 Al fin, un grupo de la OLA School ¡Gana! Oh, mira con sus micrófonos Aquí dando su casting Ahí viene el gocito Quiero saludar A la J-Hope de este video Muchas gracias por tus comentarios Y por seguirme en la página De G-Ambiation en serio Y seguidme en el canal ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, que no! ¡Woooooooooooo! ¡No sé qué me gusta! ¿Cómo te llaman? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ven, que no! ¡Ven, que no! ¡Ven, que no! ¡Solo hay tres! ¡Eato! ¡Eato! Estuve compartiendo el jurado con Tati Que viene desde Huancayo Es una productora también allá Que hace eventos Y creo que voy a calificar tu interpretación Sí, grupo Es que, en serio Que talento Talento tiene mucho Bailan súper bien Hay mucha coordinación A veces un poco más de fuerza En algunos que otros Pero el hecho de que bailan muy bien Solamente que la interpretación La mayoría de grupos a veces falla Es que no solo interpretas Cuando le toca a tu personaje cantar Tienes que mantener el nivel de interpretación De inicio a final Este es mi trabajo Yo veía mucho de que Sí, se esforzaban Otros eran un poco más tímidos Otros ni siquiera movían la boca Solo bailaban Entonces que cuando alguien interpreta Es como que Te miras En contacto visual Es como que te contagia Su entusiasmo Su alegría Y te pierdes Y a veces los errores Pueden ni notarse Y es que de eso se trata De contagiar Tu entusiasmo Tu pasión Hay que Al grupo que interpretas Al personaje que interpretas Y así Ni se puede Percibir ningún error Coreográfico Así es que Eso fue lo que vi Hay muchos grupos Que les falta eso Pero igual Están muchos En un gran nivel Y otros siguen Esforzándose Y siempre Hay nuevos Debuts Bien Siganse esforzando Ya salieron Los grupos Que van a estar En el evento Gracias por la invitación Me divertí mucho Al ver Grandes talentos Y nos vemos En un próximo video Yo soy Gracia Torres Y nos puedes seguir Aquí en Giamviecha TV Y también en mis redes sociales Si quieres Por ahí Te dejo En la descripción De este video Chau 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 their